Te preguntarás, ¿qué hago en este lugar? Pues te invito a que te quedes en el mar. Juntos descubriremos qué te voy a contar. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Te saluda tu amigo Pablo Ramírez Ramírez. Y el día de hoy, como verán, me encuentro en una de las estructuras más hermosas del sur de Veracruz, que en su momento fue uno de los 10 mejores puentes. Acompáñame a un recorrido y a conocer su historia de este hermoso puente. La historia y el proyecto de construcción del puente se dio a conocer a finales de 1978. El trabajo de trazo inició en octubre de 1979, pero fue en enero de 1980 cuando se inician las primeras excavaciones de construcción de las pilas. Las principales características del puente comunica al sur de Veracruz con el estado de Tabasco. Circula más de 20 millones de vehículos al día. El puente lleva el nombre de Antonio Dovalín Jaime, destacado ingeniero mexicano, localizado en el límite de los municipios de Minatitlán e Ixhuatlán en el estado de Veracruz, sobre la autopista Cozoliacaque a Nuevo Tiapa, conocido popularmente como Coatzacoalcos Nº 2, pues cruza el río del mismo nombre. Concebido como el jefe del progreso económico, social, turístico y cultural del sureste del país, imponente, estético y funcional, considerado en su momento como una de las 10 obras más importantes del mundo. Es un puente de concreto reforzado con 15 apoyos y 14 tramos de diferentes lados. Su estructura principal tiene 512 metros de longitud. La subestructura es de concreto pre-reforzado con secciones tipo cajón. La subestructura la constituye en dos estribos de concreto reforzado y 13 pilas del piso. Fue inaugurado oficialmente por el presidente de México, Miguel de la Madrid, el 17 de octubre de 1984, día del camionero. Hasta el día de hoy, 2021, lleva aproximadamente 37 años esta construcción. Pero, una vez, ya escuchaste sobre las grandes obras que cobran vidas humanas durante la construcción. Esta es una de ellas donde muchos obreros lastimosamente pudieron bajo concreto y aún sigue cobrando vidas estas. Este bien, además, estos reno a esta la presidencia del героi. Siz, ¿estáis, estás которомbery o yourpidográfico? ¿Estás borrachado? Otra vez, tú sí, lo que